Unidades de la Policía Judicial del CTI de Barranca Bermeja, luego de 10 meses de investigación, logran en las últimas horas judicializar y materializar la captura de Adolfo Herrera Sarmiento Arias Garza, quien al parecer sería el sicario de la banda delincuencial Los del Barranca y encargado del tráfico de estupefacientes en el barrio 22 de Marzo, ubicado en la Comuna 3 de la ciudad. Dentro de la investigación se logró establecer que el loir capturado habría participado en dos homicidios ocurridos en el año 2017, los cuales se dieron por ajuste de cuentas al interior de la organización delincuencial por temas de microtráfico. Se les indica al parecer de ser el autor intelectual del homicidio de Rubel Eduardo Salazar Tobar en hechos ocurridos en el barrio La Paz, así como el asesinato de Deiber Bustamante Santana en el barrio Novalito, también en la Comuna 3. Adolfo Herrera Sarmiento fue requerido por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de juego por una orden de captura proferida por el juzgado segundo penal municipal de Barranca Bermeja.